bienvenidos nunus a este nuevo vídeo como podéis ver implica bastante trasto este es el nuevo binder tour de nunu nana un esperado vídeo que habéis pedido hasta la saciedad yo creía que no era tan necesario pero hemos visto los vídeos anteriores y la verdad es que la colección ha crecido un poco si no paramos de comprar patricia es fácil que la colección crezca pero no eres consciente como de todo hasta que no ves como hasta que no ves que te has comprado efectivamente cuatro binders más con respecto al último vídeo que todos tienen una cantidad considerable de photocards dentro es decir que están mucho más monos en general hemos mejorado bastante la estética el mío grande más o menos también también aviso ya desde el principio para las boygruperas casi todos son girl groups día jodido para las boygruperas los tipos mucho pero en esta casa están en girl groups en su mayoría así que el porcentaje de hombres es muy bajo hay algo pero no es mucho decir también que este vídeo va a ser un vídeo largo y tendido vamos a estar aquí hablando de nuestras colecciones de cómo conseguimos las photocards de cuáles son las que más nos gustan de todo un poquito entonces haceros un café haceros lo que os apetezca os lo ponéis en la tele o lo ponéis en el segundo monitor en lo que sea en el móvil bien en el bus da igual o sea tomároslo como un podcast como un vídeo largo para disfrutarlo patricia plan no va a ser un vídeo tdh a la gente le gustan los vídeos largos lo sé lo sé así que dicho eso vamos con con todo con las colecciones y vamos con el primer binder de aquí este es el binder más reciente de todos pero también es uno de mis favoritos y es el binder de mujeres de la sm hemos tenido que dedicarle un espacio exclusivo porque la colección estaba creciendo demasiado así que vamos a darle una revisión porque este es la colección que seguramente más cambios tiene y lo tenemos por aquí es este binder tan lindo con pupi y efectivamente dentro está nuestra pupi en general está toda la colección de aespa antes estaba colocada junto con otro binder en plan un binder de chicas exclusivamente pero decidimos separar la colección y ponerlo junto con mujeres de la sm que no son tejón y estos separadores para la colección este es el de tematicar macedon quedó bastante lindo creo y aquí empieza nuestra colección de aespa aunque nuestra vía es winter tenemos photocards de todas las miembros porque nos van saliendo hay alguna que se resiste de cambiarla así que empezamos con sabeis y girls que sí que conseguimos cambiarlas a las de winter luego tenemos por aquí ning ning también que nos gusta mucho es nuestra 2 de hecho así que tenemos por aquí a ning ning tenemos esta winter increíble del my world álbum que por alguna razón no tenemos pero conseguimos esta fotocard super graciosa con su muñeco de nieve ahí detrás y seguimos con estas del season greetings que las compramos en un go literalmente baratísimas esta es la del digipack de no la del es mini de drama que lo compramos hace poco compré el es mini de winter y salió winter celebramos y esta es la otra de drama de la versión del álbum que compramos que creo que es la ya en versión que nos salió giselle luego estas son las de el último compact de armageddon estas son de la cine versión aquí no salió carina pero la conseguimos cambiar por winter con el perrito es súper linda ahí está esta es de la versión grande no me acuerdo cómo se llama el photobook gigante y este es del es mini que también compré el es mini de winter y me salió winter y luego estos son extras son las photocards de los light sticks cuando compramos el light stick vinieron con photocard y nos salieron ning ning y giselle esta es la grupal que venía junto con la de cómo se llama esa versión auténtica versión es el photobook grande y esta es la que viene con la camiseta del merch oficial compré la camiseta de ning ning y marcos la de winter lo que pasa que la de winter aún no nos ha llegado y esta es la photocard que venía que la verdad es increíble sale ning ning con su camiseta la verdad es que me aparece chulísima con el dibujo de la mariposa y por aquí las postcards del álbum que las puse colocadas en este tipo de funda una de las cosas que no me gustan mucho de estos binders es que las postales cuando tienes un binder a cuatro sí que caben en los bolsillos pero en estas en los bolsillos que son como la mitad no entran y hay que poner un bolsillo como de página completa corta un poco el rollo y llegamos a la zona más cambiada de la colección esta zona es que ha pasado aquí realmente en el anterior binder había como no llegaba a una página de red velvet y ahora y todo esto de red velvet en fin este es el separador que hice para la colección en blanco en el concepto de cosmic hice este antes que el anterior y hay diferencias aunque creo que este me quedó muy bien creo que el de esto me ha quedado un poco mejor pero también me gusta mucho este fue mi primer colasso así que una tiene que ir aprendiendo y más o menos hemos ido ordenando esta colección por orden cronológico lo que ha cambiado también es que desde la anterior vez hemos comprado bastantes álbumes que no teníamos de los primeros entonces tenemos aquí ice cream cake rochelle roulette de red sammer red sammer esta es la que teníamos la otra vez creo que la tenemos dos veces está o marcos la vendió marcos la vendió pero no salía los dos estas hulgi entonces todas estas son nuevas porque tuvimos la suerte de comprar los álbumes de segunda mano con fotocar really bad boy y éstas sí que estaban la anterior vez que son del revés festival de hecho son de un pa un pa ahí las hulgi no lo comentado pero la colección de red velvet es principalmente hulgi wendy y otras photocards que nos han ido cayendo de los otros miembros que también nos gustan mucho entonces hay un poquito de todo aquí hay un poquito de todo aquí tenemos de el revés festival finales esta es hulgi y esta de irene que es la que nos salió en nuestro álbum increíble ahí está luego del wind no lo tenemos todavía está por llegar entonces no hay photocards de quindó pasamos directamente al solo de wendy a light water que estas son las fotos del photobook luego filmar y ridem esta es la azul que me tocó en el álbum que compré y esta wendy es del merch de la taza de la sm que es una fotocard muy linda pero parece como muy concept no muy freebie pues me enteré que vale como 25 euros no tiene ningún sentido así que bueno ahí está hacen un poco set las del film a ridem entre ellas porque tienen el concepto parecido esta también es de film a ridem de la org el versión y tengo aquí está joy de verde porque la página de verde y está saturada entonces esta es la que me salió en mi en mi álbum que era la cake versión de sulgi aquí las dos solis que tengo de verde y estas dos wendy es que compré que son también una de álbum y esta es un prior de de que tan for you las compré juntas a una persona baratísima la verdad es que he tenido suerte porque en el momento ponerme a coleccionar a wendy ahora está subiendo pero no era tan cara entonces he conseguido comprar bastante cosas bastante baratitas ya voy a ir haciendo mis pequeños negocios y estas dos creo que me costaron como tres euros cada una lo cual está genial después tenemos el solo de su el y 28 reasons estas dos son las que nos salieron en nuestro álbum y estas son las de got the beat que tenemos los es minis y nos salieron wendy y karina pero la de karina la conseguí cambiar por sulgi así que aquí están las dos niñas pasamos a chill kill que esta es la que nos salió en el package versión compramos la versión de sulgi lindísima y esta es otra de estas cosas que encontré baratísimas creo que me costó tipo dos euros y es súper chula luego esta es la que venía en el merchandising de el llavero del noveno aniversario aquí está con y mi ardilla sindicalista y venía con esta fotocard y esta es como la qr versión del wish you hell que por detrás lleva el qr marcos luego censurar a luego aunque ya lo he usado creo que sólo tiene un uso no este tipo de cosas es como cuando lees el es mí ni una vez ya no te deja cargarlo otra vez en otra cuenta entonces yo supongo que ya estará puesto en mi cuenta pero por si acaso que marcos le ponga y un blu red en el cuerpo y aquí empieza un poco la debacle de wendy wish you hell tengo estas dos que son las que salen aleatorias de package versión y qr versión son literalmente mis fotocard favoritas creo que esta es mi fotocard favorita de la historia por favor porque es así no sé cuadrarla y esta que las dos que había era literalmente mi favorita esta la tengo realmente en mi setup pero la he vuelto a meter aquí porque hay otra que va a ir en el holder la tengo con el holder de la pistola delante del vinilo de light water está protegiéndola con su vida pero hay otra candidata que está por llegar para ese holder así que ésta volverá a su sitio y estas son todas las fotocards de la qr versión la verdad es que me encanta porque no es demasiado cara creo que me costó como 13 euros en yum o algo así y vienen todas estas fotocards tipo vienen 10 en total con con esta 2 si 10 más esta y el álbum así que para rellenarte un binder como me ha pasado a mí está muy bien y aquí pasamos a cosmic la última era este es el pop de soundwave que me tocó lo tengo pendiente de cambiar por el de wendy pero lo voy a cambiar en mano en el music bank si se hace no sé si sabremos algo de el music bank cuando se salga este vídeo así que aquí irá una wendy esta es la sulgi de cosmi que provocó un nuevo en un fifa en marcos la verdad es que es increíble lo mejor de las peces de sulgi que no he comentado es las partes de atrás porque siempre hace custom al gomi y este está dibujado con el outfit que lleva es increíble creo que esta es la mejor parte de atrás junto con la otra fotocard que lleva es una selfie así desde arriba y lleva las trenzas y le dibujo las trenzas al oso esa también me encanta y no la he conseguido todavía luego tenemos esta irene que es la que salió en el es mini que me compré que era el de wendy y esta sulgi que la compré que era del photobook de la misma versión que compramos nosotros en el photobook nos salió jerry y la conseguí cambiar por esta wendy de aquí y luego tenemos a la ya tan aclamada wendy corona quien es wendy corona esta fotocarda ha costado sudor lágrimas y un montón de días buscando como una desquiciada en instagram pero al final la obtuvimos y luego estas fotocards que hay aquí son de son del season greetings la tengo repetida y en realidad son placeholders son como relleno para las que me tienen que llegar me tienen que llegar tres más de wendy que las iremos colocando en el futuro pero son de un go entonces todavía no han llegado de hecho me tienen que llegar cuatro más con la que falta su sodicha pero se irá al holder así que no la cuento aquí y luego aquí tenemos las postcards en el photobook nos salió sulgi y en el cosmi nos salió wendy y luego estas son las fortune cards del concierto artubi me las trajo tania del concierto era como que tienen para rascarlas como con una moneda y llevan un mensaje de cada uno y tengo de sulgi de jerry de wendy de irene y por aquí otra de wendy estos son los sobres en los que venía que me las dio así esto lleva una fotocard obviamente las fotocards las tiene ella y por último una incorporación que hice el otro día que es colocar las partes de atrás de los es minis en el binder porque hice una pequeña reorganización con los es minis porque él tenía las mayoría como metidos en las cajas puestos mal en la estantería no me gustaba cómo estaba quedando y compré una especie de perchero para ponerlos y entonces se me ocurrió que las partes de atrás obviamente son casi del mismo tamaño en una fotocard entonces las puse en el binder de esta forma tenemos las dos de red velvet y los dos de aespa el de chilqui lo tengo de sulgi el de cosmic lo tengo de wendy y los dos de espa los tengo de winter y hasta aquí este binder haciendo los deberes a última hora antes de que pase el profe acompañando yo también he hecho los deberes a última hora bueno pues me toca a mí enseñar mi binder que sinceramente no ha cambiado mucho desde la última vez que lo enseñé es el binder de tayong lo voy a decir pero para los que no lo sepáis es mi artista favorita en general de la vida entonces pues bueno es un binder al que le tengo mucho aprecio ha aumentado poco porque como vosotros comprenderéis no lleva los mismos ritmos que otros grupos de kpop que sacan un montón de cosas todos los años y todos los meses pero bueno tiene sus cosillas y la vamos a estar viendo la portada para empezar pues no ha cambiado mucho sinceramente está todo exactamente igual pero bueno lo que hay en el interior sí que ha cambiado aquí nada más abrirlo tenemos la página de los primeros compacts de tayong el primer mini álbum las tres photocards el segundo mini álbum el guay las tres photocards y el tercer mini álbum que en medio está el fine pero bueno tengo aquí el tercero porque son tres tres y tres y quedan muy bien esta photocard de cero que es de las primeras bueno de hecho creo que es la primera photocard de de tayong con cero que se hizo y le tengo mucho aprecio porque me gusta mucho y aparte la compré en un post que yo jamás pensé que me fuese a llegar la photocard le metí ahí un poco el dinero a fondo perdido digo bueno mira si me llega me ha llegado pero pero no era muy fiable la fuente y me llegó aquí tenemos la versión de i got love del álbum fine vale que lo tengo con los fillers como si fuesen canciones de spotify de este de este álbum las cinco photocards que son estas luego por aquí las cinco photocards de fine que se las tengo como en cruz también con sus respectivos fillers todo esto es exactamente igual que el último si lo habéis visto tampoco me voy a playar mucho o sea es igual en todos los aspectos la deluxe del fine que es este es el repackage que sacó después y aquí ya tenemos el purpose que es su segundo full álbum el primero es el fine que acabamos de ver y este no me acuerdo si lo tenía exactamente igual la última vez que enseñé el binder creo que sí creo que lo tenía igual y bueno pues lo tengo aquí con los fillers de purpose la verdad esta página es de mis favoritas ya no por las photocards que en sí que me gustan mucho sino por cómo me quedó esto por cómo lo tengo todo puesto en el binder de de nueve slots esto es el a4 se llama esto y pues nada aquí las dos de las dos de las versiones normales y las dos de las especial por este lado le puse también en plan como más cosas para que quedase muy mono del mismo color la verdad que cuando haces este tipo de cosas es cuando dices on point la colección y bueno esta creo que la última vez que lo enseñé estaba peor que ahora pero sinceramente tampoco ha mejorado mucho aquí tenemos las cuatro del repackage del purpose que son la de la beige versión y la de la purple versión y luego por aquí las del what do i call you que me falta uno esto que veis aquí no es que esté puesto a posta esto del stamp on it debería ir la de la versión de isi de el what do i call you y luego aquí tengo en medio para rellenar una del ss como se dice esto smc upalas del 2022 random le salió en un go barata patricia y dijo pa'lante ahí están está un poco manga por hombro pero bueno mira a mí me gusta y espero que en algún día pueda tener aquí la que me falta vaya luego por aquí esta página que la acabé hace muy poquito me gusta mucho es la del imbu tercer full álbum de tayon para muchos el mejor para mí no lo sé a nivel musical probablemente el purpose me guste un poquitín más pero conceptualmente el imbu me gusta bastante más y pues nada aquí tenemos las tres de la especial edición que estas son una barbaridad de conseguir porque la especial edición ya de por sí es un álbum bastante caro las photocards también son caras un besazo para la persona que me regaló la de cero esta photocard porque la verdad llevaba mucho tiempo buscándola y no la encontraba barata en ningún escenario no estamos todos los días como para gastarnos 30 euros en una photocard las tres de la versión naranja y las tres de la versión azul que quizás son un poquito las peores pero bueno aquí se ven por detrás monísimas voy a enseñar la del perro que no estoy enseñando de cerca pero vaya muy gracioso es el mejor lo amamos luego por aquí tenemos otra cosa que está un poco por acabar pero técnicamente está acabado o sea estas dos photocards que esto que tengo aquí están ponidos son fillers o sea llegarán en algún punto esto está solamente para rellenar me faltan dos del tu ex que es el quinto el sexto ya no sé ni por cuál voy porque me salta el de navidad el sexto mini álbum estoy perdido ahora mismo me faltan estas dos todas las demás las tengo aquí una más con el perro y aparte aquí he puesto las dos tiny photocards del heaven que este es el último single que sacó y me diréis que no es súper gracioso las photocards estas que son súper pequeñas y claro son muy graciosas pero en términos de colección cómo haces con esto entonces yo creo que lo más práctico era meterlas en una funda y que se viesen ahí en grande y ponerlas aquí for reference este es el álbum o sea el álbum donde viene estas photocards esto entonces veis que es que no no va para más entonces pues nada tuve que hacer el apaño este y lo salvaba bastante bien porque el tu ex solamente tiene ocho photocards vale y aquí tenemos el stamp on it que este lo he acabado hace dos días como quien dice de hecho los fillers estos son como nuevos aquí tenemos las cinco photocards de son cuatro de las versiones normales y una que creo que es esta es de él es mini y pues nada están puestas así y luego por el otro lado que se ven aquí las las portadas de atrás le he puesto como fotos conceptos de tayon en stamp on it aquí luego tengo las cosas de que no son photocards las postcards de what do i call you las postcards del purpose el tatuaje que algún día me lo pondré cuando vaya a un concierto si dios quiere más cosas del repackage las estas de cada una de las versiones el imbu la fragancia o colonia o como lo queráis llamar del imbu las fotos del tu ex y aquí tengo como la versión del this christmas que es el álbum de navidad estas dos photocards son las del álbum de navidad y este es de tts dear santa el álbum de la subunit de girls generation que me tocó la de tayon la verdad esta photocard es cara de cojones y tuve una flor en el culo me salió la puse aquí sinceramente me gusta esta esta página porque con tres photocards que puedes hacer no puedes hacer mucho más que esto y luego por aquí ya tengo tayon girls generation que la verdad es un poco desastre porque solamente tengo esto y otra photocard que tengo que ir a por ella ahora porque no porque la tengo en un holder básicamente son la de hood que además esta es del sm museum que para los que no lo sepáis en el sm museum hay una máquina que te saca cualquier photocard que tú quieras pero con la marca de agua por así decirlo del sm museum entonces vale menos pero bueno si tienes como la esta de querer sacarte una photocard la puedes sacar allí está yo no es que la sacase allí pero la compré tal cual de esas hay got a boy mister taxi las dos del son estas dos son del twinkle y estas dos son del holler lion heard y bueno la photocard de nunu fifa es famosa que ya todos conocéis uno no me lo puedo creer la del heladito cuando salió pues me visteis perder toda la en directo porque que te toque una photocard de tayon en girls generation es como ya lo has hecho todo en la vida porque es muy difícil de cambiar si te toca a cualquiera de las otras estás jodido breve inciso para enseñar estas dos photocards que no las tengo colocadas en el binder porque están en el holder este de barbie esta es del holiday de tayon esta photocard es carísima y me tocó en el álbum bueno no me tocó en el álbum pero la cambié entonces pues mira y luego esta que es una photocard del olivian muy random además es un tarjetón ahí bien gordo y buenísima y aquí ya empieza la sección de hecho eri ya sabéis que tanto a patricia como a mí nos gustaba muchísimo luna antes nos sigue gustando pero por razones opias pues estanear a luna está complicado y es una colección que está yo creo acabada o sea ninguno de los dos tenemos como intención de retomarla porque ya es como le metimos mucho trabajo en su día pasó lo que pasó y se va a quedar así porque tampoco es que esté mal aquí tengo como todo showery pre debut antes de que luna sea como fuese como ot12 todas debutadas y demás pues nada las de su álbum con él con la tendance la de jeans soul con el este porque su otro álbum era con jeans soul la del mix and match la del max and match normal y la del max and match limited me falta obviamente la del mix and match limited pero te quiero decir ya me queda bien la página así bueno esto es me da igual que me lo copie la gente pero es la 757 de con el holo de hecho eri la hice en preorder luego aquí tengo ya como las del debut que técnicamente de debut son solamente estas y estas que eran las del hi hi son photocards bastante caras y bastante difíciles de conseguir no me voy a molestar en encontrar la otra del xx y todas las que me faltan aquí la del light stick y luego estas tres que simplemente las puse porque las tengo sueltas y me da mucho tenerlo todo lleno con placeholders entonces para tenerlo con playholders pongo otra showery por aquí y ya está esto pues de los fan clubs y demás que iban dando monísimos pues que pues son de mil cosas que es que ya ni me acuerdo de lo del primer season gritty del luna de island del esto que era esto otro season grittings también este que hicieron de la de la premiere grittings y demás el set este maldito que ya ha dicho patricia que a todo el mundo le costó un montón conseguirlo pues bueno aquí estaba todo la verdad que si veis en la colección de gogón de patricia y la mía de hecho r y están como conseguidas a la par era como todo tipo pides todo en lote entonces es prácticamente copypaste uno de subidas cada uno midnight festival una página que quedó muy mona la verdad con todas aquí tuvimos que pillar todos los periodos de sexto para completar las dos páginas por así decirlo esta fotocard es de mis photocards favoritas chover y cerecita no se me gusta mucho la verdad que hay photocards no sé si os pasará que muchas veces la gente como que se empeña con ahí esta fotocard que vale 20 euros que chula y es que súper especial y es como tío hay veces que una fotocard de dos euros te puede gustar más que la fotocard más cara del mundo esta fotocard creo que no vale nada como tal y a mí es de mis favoritas todas estas por ejemplo son mucho más caras está yo no sé cuánto nos costó pero nos costó bastante caro y demás y a mí me gusta más estas sabes o sea que no tiene nada que ver aquí las del flipdad era que conseguí bastante sorprendentemente para el poco tiempo que le metimos como quien dice a esta colección porque ya aquí estábamos un poco con la bajona de ay madre mía esto no pinta bien ay qué rollo no sé qué y pues mira me ha salido una página entera de hecho eric que no está mal y luego aquí tengo además un montón de luna que no conseguí cambiar y que se quedaron ahí en el tintero y que ya sinceramente tampoco voy a intentar cambiar ni vender ni nada hombre no sé si a raíz de este vídeo alguien la ve y dice me interesa muchísimo marcos tengo 8 r y te completo la colección entera pues yo que sé vale si si pasa eso pues sí pero que de momento pues tampoco me importa tener aquí una ifs una haseul una hijin pues mira bienvenido sea sabes luego aquí más inclusión y más cosas es que la verdad que de luna nos volvimos bastante locos literalmente lo pillábamos todos o sea estábamos tipo pillarlo completistas total las del lightstick y aquí luna normal como tal las fotocards que te venían pues en los álbumes porque tenemos prácticamente los dos las las tenemos repetidas como quien dice aquí están prácticamente todas también con con el fresh press este la de jinsoul 176 que es como una barbaridad en plan es el álbum 176 que se imprimió de jinsoul hice el preorder alto que salió y pues bueno mira esa es la que me tocó las attendants que me sobraron y bueno aquí más fotocards que me sobraron sinceramente no sé si os pasa a vosotros pero todas estas inclusiones que vienen en los álbumes y demás nos da la sensación de que es como si la guardáis en el álbum porque no tenéis como un sitio mejor donde guardarlas pero es como que os está ocupando un montón de espacio rellena un montón y luego al final tampoco son como tan bonitas no o sea como que hay veces que me da la neura y digo y si me hago un binder solo de fotocards porque al final es como lo más importante o lo que más nos gusta aquí por otro lado tenemos la colección de le serafine que como buen hombre que le gusta el kpop me gusta le serafine no sé por qué esto es como tan típico pero como que a los hombres les suele gustar le serafine por alguna razón en mi bias es kazuha y esto sí que ya es nuevo con respecto al último binder el último binder no tenía toda esta parte de kazuha le doy mil gracias a patricia porque ella es la que me ha conseguido a todas estas kazuha a muy buen precio yo solamente se las he robado como quien dice y la instigaba a que si me mandaba algo yo le decía vale cópralo me parece bien pues nada aquí tengo las tres de fearless no sé de qué son nada de lo que se está viendo o sea no sé si son pues de la versión tal o de la pascual no sé esta sé que es la que abrimos porque me motivé mucho cuando salió estas son de fearless antifrágil antifrágil aquí hay una sakura infiltrada y bueno por detrás me parecen súper chulas todas las de le serafine aquí ya se mezclan un poco tengo yungin dos chewons esto además creo que es un freebie pero me quedaba bien ahí aquí están las tres de antifrágiles esto no entonces antifrágil sí antifrágil que son units de kazuha con sakura kazuha con chewon y un chai con chewon monísimas la id de kazuha también que esto las ides y de cosas así me gustan un montón porque además tienen como la textura está de tarjetón aquí del unforgiven también un poco random las que se han podido conseguir y tres del nuevo que ahora enseñaré lo que pasa es que venían un montón porque compramos la versión de la capuchita y venían de todas las miembros kazuha kazuha un chae kazuha con sakura y su gato yungin con su perro y un chae con su perro aquí un chae del crazy y kazuha con el pelucón y kazuha con las mechas del crazy así es como queda la verdad que quedan muy bien las de le serafine todas las photocards de hype siento que como que por detrás y demás están como muy como que están pensando que las pongas en un binder de alguna forma esta página que se queda un poco descolgada porque queda ahí un filler que no no puedo hacer nada con él por lo menos están puestas en fila por así decirlo las dos de yungin las dos de chewon y las dos de sakura y la un chae está que se me ha quedado aquí de holga y además queda con el dibujito aquí bien dibujado que eso la verdad es un 10 si me preguntas luego aquí cosas completamente random en plan ya hay del una suhua de super lady una solleón del i feel se llamaba una mini otra mini cha aquí el el álbum de las bibich de maniac la ida de millón cosas completamente aboleo ya aquí sabéis ives su y llena que sinceramente me parece monísimas las photocards tanto de llena como de hecho y bueno y las de ives también meto aquí también una chunga y una mijo por la cara o sea es como página de solistas esto como quien dice las de llena sinceramente me gustaría tener una página entera de llenas porque la verdad que me parecen un slate y de hecho pues más de lo mismo aquí tengo página de seola seola en su día era mi vallas de bueno en su día lo sigue siendo mi vallas de cosmic girls lo único que cosmic girls pues bueno no es que vayan a hacer ya mucho y aparte yo no sé cuántas photocards había de cosmic girls todas estas que están aquí literalmente que las compré como a euro o sea tengo la colección porque literalmente lo que veis aquí no me ha costado más de 12 euros sin exagerar entonces pues bueno no la quiero menospreciar me gustaba mucho pero que parte de que la colección es que me salió muy barata en su día aquí aparte pues bueno ya más cosas que me sobran una mimi de oh my girl una yua de oh my girl sammy sammy de concierto cosas random ya completamente maseo las que se quedan descolgadas aquí una página que tengo de card de los dos minis primeros card por aquí pristine que bueno esto era como un intento de ello aquí tengo la de na jung de a yo hay pristine el primer mini álbum el v también pristine v una de chunga aquí descolgada esto ya es un poco como no lo quiero llamar como trastero porque hay mucha gente que se ofende pero como que no tiene razón de ser o sea está puesto simplemente como a voleo no aquí tengo unas high key de repente aquí dos photocards de hyojon y la grupal de sns y de con esto debería hacer algo sinceramente donde la pondrías tú vale luego te la doy luego te la doy y aquí tengo la de si un guión que sinceramente tengo seis photocards porque las más antiguas son imposibles de conseguir y pues no da para mucho más si él sí ha dado para lo que ha dado bastante que hay aquí alguna antigua como ésta y por último voy a enseñar una cosa bastante curiosa que son las tarjetas que tengo de algunas figuritas de potmart como son los girono que ya sabéis que me gustan mucho y las siga o no sé cómo lo pronuncias esto que son como figuras que me gustan mucho y os las voy a enseñar porque me habéis preguntado un montón de veces en stream marcos enseña los gironos marcos enseña los gironos ahora es el momento de enseñar en 4k los gironos vamos a hacerlo rápidamente y así un poco editado para que nos entendamos todos ahí están la verdad que me encantan estos muñequitos o sea me decoran la casa lo que no está escrito y diréis marcos que tiene que ver esto con el equipo pues nada nada que me apetece enseñarlo están dentro del binder así que yo lo enseño estas son las otras las figas que también me encanta y yo siempre digo que son las novias de los otros esta que me encanta sinceramente no hay figuras de estas malas todas las que me tocan me gustan así que y pues eso sería básicamente todo aquí ya por último tengo una página de inclusión de kazuha de un guión y demás que me sobran un poquillo y ya está el binder que sinceramente es bastante grandecito no se lo pueden meter muchas cosas más hasta aquí el binder grande mío tengo más cosillas que enseñaros así que vamos con ellas y para hacer un pequeño break vamos a el tiny little binder de chicos la colección de chicos la tenemos en un binder a 6 la verdad es que el binder a 6 es un formato que me gusta mucho pero el a 5 con pasar las páginas me puede entonces siempre voy a preferir un archivador un poquito más grande aunque este tipo de archivadores me parecen muy graciosos aquí tenemos las photocards de los álbumes que hemos ido puleando de chicos normalmente de chicos no solemos cambiar a menos que tengamos como un vayas muy marcado como es mi caso con yehyeon que sí que intentó cambiarlo pero la mayoría nos quedamos con lo que nos salen porque la verdad es que nos gustan casi todos así que empezamos con key que tenemos por aquí de gudan great una pequeña del gasolín tenemos temin aquí empezó a yehyeon normalmente esto no está aquí realmente porque tiene holders entonces están por mi setup en holders pero para el vídeo los he incluido todos aquí estos son del perfume esta que me encanta del de unity esta que es un freebie que nos llegó de ello pero que me parece el chulísimo y la que me salió en el photobook de su solo que es increíble era mi favorita de todas las opciones así que una vez más una chica afortunada luego aquí tenemos las de tejión de su solo que venían también bastantes venían 5 creo que las tenemos por aquí la verdad es que todas buenísimas tenemos aquí el sano que nos salió en en el dark blood y nuestro es un querido juanin cai que también tiene un grip en mí en txt y todo lo que me sale es juanin cai o de jung así que aquí tenemos juanin cai los san que nos salieron en el álbum de atif la verdad es que bastante suerte porque es que luce increíble no voy a mentir menudo hombre el santiago está por aquí y está por aquí y por último tenemos las de straight kids del five stars que es el álbum que tenemos y estas de mis álbumes antiguos de exo que estaban en el otro binder grande y los he unificado todos por aquí y esta es nuestra breve colección de hombres en esta casa como podéis ver hay unas ocho carpetas enteras de mujeres y esto de hombres y vamos con la colección que más nos implica los dos por eso nos hemos juntado para este segmento esta colección ocupa ya dos binders va por su segundo y es la de stacy de stacy conexionamos a tres miembros yo colecciono ayun y hace un y marcos aj así que es completito vamos a empezar por el primero de ellos que es van cronológicos entonces este va hasta tediverr y este va desde tediverr en adelante cual te gusta más el primero o el segundo el de a nivel de photocards a nivel de photocards a mí el primero primero creo ya no solamente por el binder que es morado que me gusta más las photocards del principio las veo como más auténticas siento que las últimas se han limitado mucho a copy pastear es mercadeo ya sí o sea es como todo el rato la misma photocard todo el rato un montón estas sentía que tenían todavía como un poco más únicas exacto así que vamos a empezar aquí tenemos el debut el show bad estereotipo 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 no sabes yungafas buf buena photocard apreciación a yungafas una de las mejores photocards de la historia una de mis favoritas también y lo mismo con jota está súper divertida me encanta del show bad si es la mejor del show bad de las dos de isab que son un poco más flojas en mi opinión a mí es que me gusta mucho ese peinado que le pusieron a jota pero luego yo me di cuenta que hay mucha gente que es anti anti del pelo corto de jota y yo soy siempre defensor del pelo corto de jota no fueron sus mejores selfies ya creo que tiene mejores y lo mismo de según ahí están este pelo de según fue bastante divertido no te voy a mentir divertido trágico según lo veas bueno aquí la postcard que venía con los stickers y el marcador este las postcards de de las app que también tenemos las de las tres dirías que es difícil coleccionar este y si no es literalmente fácil y es muy fácil no salvo como ciertas photocards que son casi imposibles de conseguir el resto es facilísimo y suele ser bastante barato aunque bueno ha habido por ahí el de el de beautiful monster costó bastante el de beautiful monster costó bastante porque venía una pc por cada álbum y había se vendieron muy pocos álbumes y si había mucha búsqueda de photocards era como el mejor álbum de photocards y todo el mundo se quedó como y sólo viene una y encima es el que menos se ha vendido aquí empezamos con las de stereotype también muy chulas de mis favoritas si esta fotocard la tengo que enseñar jota mofleto que me encanta es increíble la verdad lo guay de este comba que es que mucha gente que se hace las colecciones por sets y el set de las animadoras era muy chulo luego tenemos las de según esta también me costó una barbaridad encontrarla por ninguna razón con según pasó una cosa y es que cuando yo empecé a coleccionarla era de las miembros menos favoritas tipo te la regalaban si me apuras sí entonces como hasta la mitad de stereotype me hice la colección prácticamente gratis y de repente la gente se dio cuenta como yo pero un poco más tarde roqueteó y ahora es de las miembros más caras siempre soy una visionaria estas por aquí y estas son las special cards que te venía una en cada álbum eran muy baratas y tenemos el 7 siempre que tenemos que hacer como una página de set lo hacemos de y un j se un y se un que es nuestra 4 un besazo para su mini para isa pero bueno hay que hay que arranquear de alguna forma arranquear las exactas luego por aquí algunos extras pops súper divertidos con los pijamas me encanta desde y si sí que es un grupo que tenemos muchísimos pops porque son muy fáciles de conseguir y tienen fotos muy chulas yo tengo que decir que de steisi además es un poco estábamos hablando antes justo de que con luna teníamos un poco la bala perdida y realmente es que le cogió el relevo muy rápido steisi claro tipo nos obsesionamos con steisi y fue como un poco cuando ya dejaste jugar con tus juguetes antiguos sabes se siente un poco triste pero es como que luna estaba pasando por un mal momento steisi estábamos a tope y gastamos como toda nuestra energía en coleccionar steisi a tope aparte es que son muy buenas fotocarts son buenas fotocarts que puedo decir aquí las postcards estas que se pelaban esto si le pasas el celo por bajo esta color pero no las hemos querido tocar y pues lo mismo tenemos las de las cuatro habituales y las postcards del stereotype que de aquí sí que nos falta alguna pero tampoco es algo que invirtamos mucho esfuerzo en conseguir creo que falta una de si un solamente de hecho si sólo falta una de si un así que bueno las postcards como que si faltan tampoco pasa nada tampoco pasa no te agobias mucho luego young love que muy bien porque eran dos versiones el digipack y en la especial así que un 10 que habían justas en la página por aquí las de jota y las de se un chulísimo el comeback pero las fotocarts un poco flojas y el álbum ya ni hablemos ya el álbum físico el álbum físico el álbum es probablemente de los mejores sí pero lo que me refiero a la bolsa exacto el trigger la bolsa y luego estas que eran creo que eran broadcast pero al final me pude hacer con ellas bastante baratas entre comillas creo que la que más cara me costó pues está creo que me costó dos euros o así 4 esta creo que sí que me costó como 89 digo porque has hecho las comillas dos euros no diría que es especialmente caro no pero porque las pillé como de forma esporádica pero esta que iba bastante a muerte con ella y la pillé al principio sí que fue bastante cara y aquí una una pop de según para completar la página luego estas que son extras que también lo típico barato en ghost 70 céntimos no le vas a decir que no no le vas a decir que no entonces pues bueno una página de jota por ahí aquí las postcards estas que sí que falta alguna falta una de jota y una de si un y aquí llega esta página ha sido completada con sangre sudor y lágrimas y hace relativamente poco nivel hace menos de dos meses y este comba que es de 2022 esto ha sido un viaje y de hecho de este comba como faltan peces ya un trenzas y un trenza se ha conseguido me faltan las de los digipacks como me gusta jota teléfono y lo peor de todo es que las tengo compradas en un go pero no no están llegando por lo menos sí que me he conseguido hacer con las con las peces con el mismo back que son las de álbum normal por aquí las de según de las mejores eras de según sí increíble se un rubia entonces aquí falta una página que es las del digipack tienen la parte de atrás blanca que sí que tengo la de jun por aquí detrás y faltará una página de jun jota según y según del digipack estos son los pops de keitan for you con los discos aquí me falta el disco de según que es como la típica inclusión súper random que dices porque no no lo has conseguido pues es más difícil de lo que parece que la gente las venda claro es como la típica cosa que la tienen no la quieren para nada pero tampoco exacto que es como que valdría 70 céntimos justo entonces me falta él me falta el tazo el tazo de si un esta es la que os decía que la tengo aquí detrás veis que una se queda sin hueco esta es la del digipack de jun y esto tiene que ir como en otra página la de jota y la de ese un creo que sí que las tengo ya compradas y es lo que os digo estoy esperando a que me lleguen pero todavía no han llegado así que ésta está provisionalmente por aquí detrás aquí algunos pops de jun y de jota y las de la y stick y las fotocarts de la y stick como os decíamos pues eso el set de las cuatro implicadas en cuestión estas son del photobook de stage in chicago que lo tenemos ahí esta es de una revista y esta no recuerdo a de stage y cool party del fan meeting luego estas son del season greetings una de mis fotocarts favoritas ya en general sí creo que la enseñé también en el último sí pero es que me quiere sonar que sí no puedo no enseñarla es que es tan divertida es la mejor patricia es de verdad de mi fotocarts favorita se ve es tan divertida y esto que es como de lo mismo set de lo mismo el de jun no lo tengo porque el de jota lo compramos en set pero las de jun las compres sueltas y también venía con esta postal y aquí acaba este binder hasta la era de tediverr no o sea esto es antes de que justo antes de tediverr entonces pasamos al siguiente y aquí empieza el segundo binder de stacy con tediverr lo ves esto es lo que digo es como me gusta mucho más el otro porque son como mucho más especiales y además tenemos como más pre-orders y cosas de estas si este es como muy vale está guapo pero son cuatro fotocarts que a efectos son iguales sí que es verdad que a partir de tediverr salieron muchas más fotocarts muchas más pops y ya le perdí como un poco el hilo al nivel de decir no sé qué tengo y no sé qué no tengo y que cuando tienes que coleccionar como ocho fotocarts da mucha pereza si son sólo dos es como que te centras mucho en esas dos si son ocho es como bueno mira bueno mira voy a pillar las que me vengan bien sabes de hecho de estas tres son del álbum y esta es una lucky draw pero es que llevaba el mismo conjunto entonces bueno para hacer la página entera baila página entera más de lo mismo más de lo mismo tengo este chaleco de hecho hiciste cosplay patricia como para el kpop looks me lo puse y lo mismo son todas las fotocarts de álbum y pops que lleva el mismo outfit simplemente aquí las de jun que van junto con otras random para rellenar la página porque hay que rellenar por alguna parte 6 estas son make starys and wave aquí estas que sí que lleva este con el mismo outfit está chulísimo la verdad es que las partes de atrás quedan muy chulas tipo están muy guays con la letra yo eso por ejemplo le pasaba también a las de new jeans o sea cuidan como mucho que la parte de atrás esté muy chula si cuando la foto card es como la parte de atrás un yo que sé un color sólido y ya está me aburro ya esposo en plan como estas que son como el las del digipack que tampoco está mal porque si es colorida y tal pero a mí me gusta cuando ponen tonterías la firma yo soy muy fan de la firma siempre me gusta no sé cositas según rubia un 10 y aquí por ejemplo ya tenemos y un está creo que también era broadcast broadcast unit pero muy chula suminositos o sea este es un ejemplo de fotocard que no coleccionamos pero es que tenía que tenerla en plan sumin es tan bonita en la era de teddy bear y en la de team fresh se hizo muy buenas fotocardes si yo creo que ahí movió a mucha gente son buenas especies para tener por aquí algunos extras de belligom estas de él no me acuerdo de qué eran no sé si son greetings o de nada del fan club luego tengo por aquí de gelato factory que es una pop-up que hicieron esta creo que es del stacy arcade sí este es del stacy arcade y aquí las de poppy que sólo tenemos la versión limited y la llegó el de yuna así que estas son las fotocards que tenemos no hemos comprado más creo que las japonesas son un poco trambólicas de conseguir difícil y caro además entonces no sabes tenemos por aquí este es el photobook de el digipack de teddy bear que para tenerlo dentro del digipack muerto de risa pues por lo menos lo tengo aquí ya que sale y un y aquí el kit de me encanta jota con el osito deseo no he puesto que un poquito de todo un variadito no para que se vea y es que estas cosas me gusta tenerlas fuera que se vean aquí empezamos la era de team fresh babel y un fifa y un fifa y un corona y un corazón y un mariposa de estas creo que me falta alguna normal es que ya te digo en esta se le fue la la perola totalmente lo mismo las partes de atrás súper guays intentaba tenerlas como juntas luego aquí me falta una y un que me tiene que llegar esta tiene el hueco de hecho porque está ya comprada desde hace cuánto está comprada como desde mayo es que claro este vídeo llevamos mucho tiempo queriendo hacerlo pero es que tener que tener en cuenta que hay muchas photocards que igual están pedidas de hace tres meses y nos llegan ahora entonces es como llevamos recopilando photocards años para poder por lo menos que se note como el cambio bien sabes claro luego esta es la broadcast uno de babel y ahí tenemos la broadcast dos que está en un holder que ya conoceréis los que sois asiduos al canal ahí está bueno para los que no estén familiarizados pues nada la gracia de esto es que esta foto se la tomó aquí en españa cuando vino para el clip of looks y lo que está sujetando es un yao yao que es una marca de aquí española que son las típicas los típicos helados de yogur que les echas cosas y como que le encantó se hizo una photocard y pues desde ese día además nosotros dijimos eso va a ser una photocard que efectivamente fue una photocard la cosa fue que este día había mucha gente en el centro esto fue al lado de sol y obviamente les estaban haciendo fotos mientras estaban grabando contenido para el kpop looks en el yao yao y hay una foto de jota haciéndose esta misma foto esta misma selfie y la citamos desde nuestra cuenta y pusimos algo tipo marcos cuando jota drope la photocard con el yao yao y efectivamente lo hizo una broadcast además entonces ahí la tenemos costó unos cuantos euros costó unos cuantos euros pero valió la pena para ser una broadcast ni siquiera es tanto de patricia sabes cuánto me costó esta broadcast 70 céntimos 1 con 75 y está 17 una coma más a la derecha una coma así que esta era una y esta era la otra la verdad es que ésta está mucho más currada era más guay y estas son las de esta era que tenemos que está de hecho si no tuviéramos en el holder podría perfectamente ir aquí y ese sería su sitio y quedaría súper bien con la otra pero la tenemos protegiendo el setup así que que nadie toque su yao yao alto no toquen mi yao yao increíble aquí sigue con las de el team fresh del team fresh es como hay demasiadas ahí sí ahí sí que queda muy bien tengo que claro o sea la narrativa era de hecho conseguir como mínimo esto luego estas son pop de hello witty tú me parece exactamente volviste un poco loca a comprar aquí no es que éstas eran las que venían con los firmados creo bueno claro es que eso tenemos los firmados también tenemos el firmado de jota aquí me falta una según que todavía no he sido capaz de conseguir es que es delirante se la iba a comprar una chica y era una chica española y de repente me dijo no estoy en londres el envío son tres euros la fotocar son tres euros y encima cuando compras una fotocar de londres ahora viene con aduanas y es como es que es una fotocar de tres euros que me va a costar 10 entonces la sigo buscando a día de hoy es una que sale con una con top verde o algo así así con este de hecho así que ahí está y también me falta otra unit de isa y se un por aquí que por cierto si estáis viendo este vídeo y por lo que sea vosotros también coleccionáis entiendo que os interesa lo que estáis viendo saber que en el disco orden una tenemos un apartado para intercambio de foto cartones que bueno a lo mejor a raíz de este vídeo hay mucha gente que dice oye oye pues si la gente que ve este canal suele tener colecciones de las que han enseñado a lo mejor es un buen sitio para encontrar gente con la que intercambiar luego esto de aquí ya es el platform versión que a día de hoy sigo buscando algunas pero sin mucho afán así que si hay algunas de estas que son muy chulas que es la esta sumin va loca y estas son lo que os decíamos tenemos fotocars extra de este combate que no queremos cambiar porque nos gustan igualmente y aquí tenemos y de hecho tenemos que te divertimos por ahí fuera también tenemos dos post de que están for you por ahí fuera y este set que me lo conseguí hacer entero que eran también post de hello wait y tú su luis y dedito este y si dedito el dedito en el mofleto increíbles y un poco extras las de la capita y las de harry potter muy divertidas bien y esta es inclusión random y ya para terminar esto de aquí y nuestros pools de metamorfica de esto hay mucho menos contenido porque por ahora no hemos comprado sólo tenemos lo que sacamos en los álbumes y entonces puleamos estas dos está en la versión rosa y está en la versión blanca que venían con la unit tú tuviste bastante suerte yo tuve un montón de suerte en términos de jota no podemos decir lo mismo pero en junes hubo suerte y luego los dos pops que nos tocaron de lo cogimos de apple music creo y esta es la de la versión de la muñeca buf por si no la habéis visto qué tonta es es completamente tonta la adoramos nos tocó la muñeca de suming porque era random con si renta o no renta comprar la muñeca honestamente no o sea la muñeca es de muy mala calidad pero yo que sé es divertida si os hace gracia pues es un poco camp exacto es algo que gusta tener y hasta aquí provisionalmente nuestra colección de stacy será alimentada en los próximos meses para el próximo binder tour el próximo binder tour tendrá que ser dentro de unos cuantos años yo creo que en un año ya si vas a tu ritmo no tenemos para otro binder tour y aquí tenemos el siguiente binder viendo este binder os podéis imaginar de qué grupo será efectivamente el like a bunny es el binder de new jeans que sinceramente es un grupo muy agradecido de coleccionar porque nosotros en ningún momento teníamos intención de coleccionar a new jeans pero es que new jeans cuando tú te compras una versión de una miembro te viene todo el set completo de fotocartes a miembro y cuando te compras versiones grupales te viene todo el set grupal o sea una fotocart de cada una de las miembros entonces a la mínima que te compras un par de álbumes te das cuenta que tienes un taco así y que tienes que hacer algo con ello nosotros vimos este binder y fue como vale hay que trabajarlo así que pues nada vamos a ir brevemente la bayas de patricia es jiein mi bayas es minji entonces casi todas las fotocarts que tenemos son de ellas pero también tenemos algunas que son que son grupales así como las del lightstick y demás empezamos están todas por orden jiein que es la bayas de patricia la del lightstick el id minji ahí están monísimas estas del oh my god oh my god bueno dito como lo queráis llamar más jiein está todo por eras aquí las del lightstick más jiein lo voy a ir pasando así un poco para que os enteráis pero hablando un poco de new jeans supongo que los que estéis viendo esto ahora estaréis un poco a lo mejor en el momento en el que se está subiendo este vídeo me gustaría ver este vídeo dentro de unos años a ver cómo se ha resuelto pero sinceramente viendo cómo tienen todo esto montado y lo bien que les ha ido a new jeans a lo largo de su vida nos da la sensación de que es como muy complicado que esto se quede así en nada después de todas las cosas que están pasando no voy a elaborar mucho en ello pero bueno aquí no he dicho nada pero estoy enseñando ya de jaerín de daniel que no son las miembros que coleccionamos no sé si estoy viendo esto pero a mí me parecen de las colecciones más chulas que hay en el kpop o sea aparte de que no te tienes que dejar un pastizal en conseguir las photocards sé que haya gente que por paradójico que parezca esto no les gusta o sea que les gusta que sea tener una colección sea complicado y que te la tengas que trabajar y tengas que estar cambiando y comprando y demás y que simplemente comprar el álbum y que te vengan todas las photocards no les llena o sea esto sucede a mí sinceramente como persona que ya tiene una edad y no le gusta estar pendiente de mil cosas a mí sí que me gusta que te vengan todas pero entiendo la parte de que se pierde ese toque de coleccionismo daniel hany y eso es el binder yo la verdad es un grupo que me encanta independientemente de lo que vaya a pasar con él o no a mí musicalmente me flipa creo que literalmente creo que no tienen ningún skip como grupo y espero que sea lo que sea pues se mantengan en la línea y no pase nada y podamos ir disfrutando de la música y este es el segundo binder este era el anterior binder de chicas solo que ahora hay una pequeña reforma porque ha sido saqueado ahora veréis todo lo que falta en comparación al vídeo anterior pero lo tenemos por aquí este es uno de los primeros binders de tapadura que compré y llevaba a goma y la verdad es que la goma se ha pasado un poco me da un poco de rabia pero lo puedo tener también sin goma así que está bien y este es el binder de girl groups en general y aquí tenemos ahí también me gustaría hacer separadores como los que he hecho para este para estos binders pero no he tenido tanto tiempo ese era como mi binder estrella así que lo he trabajado mucho más y creo que de esto ya se había visto bastante en el en el anterior tengo el de eleven lees rey mi vías es rey por si acaso alguien no lo sabe aquí tenemos love dive one y corona no nos olvidamos de la amiga no nos olvidamos de nuestros humildes orígenes esto sigue siendo una religión en este canal por aquí algunas de rey sí que es verdad que de rey hay creo que bastantes nuevas porque conseguí comprar bastante baratas en varios goes entonces ha ido creciendo y tenemos de allá de off the record y del season greetings esta amiga también causó bastantes estragos en el canal y aquí bastantes nuevas incorporaciones en realidad ésta debería ir antes porque este after like pero no las tengo muy en orden no sé por qué de hecho creo que esta página entera debería ir justo antes no me he parado mucho a organizarlo aquí tenemos las de aip suites compré para marcos está el que es bastante bastante enferma en la cabeza pensó en saquearme también esto pero no tenemos tantas peces de gaeul no iba a abarcar tanto entonces me dejó tenerlas a mí en mí y humilde binder colocadas por orden esta es la rey que nos salió nos salió junto con yuyin y yo compré la de rey aparte así que eso por lo menos ha hecho una página y aquí tenemos las trading cards del concierto son las primeras trading cards que he conseguido tener de un concierto jamás en mi vida porque fui pronto a hacer cola para la tienda así que completamente loca estaba en un increíble increíble compré en total tres sobres y nos salieron estas estas de verdad es que esta página es increíble no estás de aquí también las units y estas de aquí las compré aparte son de la versión coreana de las trading cards también tengo la fotocard que buscaba de rey con los cascos pero no la tengo en el binder porque está en un holder aparte que tengo que decorar esta es la gaeul de del llavero de mini ice y esta rey creo que es un season si es del season greetings de 2024 y luego estas de aquí las compré bastante baratas en un go y son las trading cards del fan meeting creo me gustaban mucho y salían muy 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 baratas así que dije bueno para adelante así que aquí están es este el segundo fan meeting aquí tengo cacharros grandes el live switch la postal de minia y las pegatinas de life mine y aquí empieza csr mi vías de csr es duna y la segunda antes era seoyon pero subió geume entonces al final aquí hay un poco de todo conseguí todas las del primero de de duna luego también conseguí algunas de geume me hace falta la otra de el sequence pero son bastante difíciles de conseguir nadie hace en goes de csr como estoy sola en esto es dificilísimo esta es de el showcase fan meeting que hicieron el año pasado de delight que la conseguí en un go bastante barata de esto cuando ibas te daban como el set de todas las miembros y luego aquí estas son del segundo del opticón esta creo que era una broadcast no me acuerdo era era rara esta pero la conseguí ahora también de creo que esta era de lo mismo del como del fan meeting pero súper divertida me encanta tiene un pequeño misprint abajo pero me costó realmente barata y es una foto carta un poco rara así que lo soportamos no luego aquí un par de post deseo john los inclusión de de los álbumes los tengo por aquí y luego del que más tengo fotocars es del delight más álbumes se vendieron la verdad es que el sequence incluso me costó encontrarlo me lo tuvo que traer tania de corea porque estaba suelta en todos lados así que por aquí tenemos a duna y una hija de la que no nos vamos a liberar jamás en la vida no salió absolutamente como a todo el mundo el set de que hume con este pop que es como súper divertido con la tirita en la nariz bastante goofy y luego las deseo john con este pop también de que hume que no sabía dónde colocarlo la verdad es que un poco apañando el espacio que tenemos no aquí inclusión de del álbum y por aquí ya pasamos a bell keys of life coreana grandes nuestra vías estamos trabajando en ello y conseguí comprar algunas del primer álbum esta del segundo que todavía no lo tenemos no sé por qué no lo hemos comprado todavía y por aquí las que nos salieron en el de midas touch también nos salió compramos con preorder y nos salió nati así que tenemos un poco también de todas la verdad es que nos gustan todas luego llega un poquito caos porque aquí están estas dos de itch y que os preguntaréis por qué hay dos fotos de itch ahí y es porque el binder amarillo está a reventar y no hay para otra página de 9 y por último coloque aquí el resto de es mini que tenemos que no pega mucho pero no tengo un binder a 5 de chicos de la sm porque no tengo tanto contenido de chicos de chicos de la sm así que simplemente lo tenemos por aquí este es del es mini de ello que lo tengo de yuta este es del es mini de fact check que lo tengo de yehyeon este es el es mini de istj que compré el de renjun y el de hyoyeon de got the beat y hasta aquí el binder de chicas un poco de todo vale y os voy a enseñar también estos pequeños binders que tenemos aquí de cds seguro que ya los habéis visto muchas veces los hemos enseñado varias veces pero bueno como estamos poniendo todo lo que tenemos de coleccionismo aquí vamos a ponerlos también y pues bueno básicamente no sé si os pasará también que tenéis todos los cds en las cajas de los estos de kpop y muchas veces pues no los escucháis que a lo mejor tampoco los escucharíais porque no tenéis un sitio donde reproducirlos pero nosotros concretamente lo reproducimos en el coche porque el coche no tiene reproductor usb ni bluetooth ni nada entonces utilizamos de hecho los cds de kpop así que los tenemos aquí compactaditos y os vamos a enseñar un poco los que tenemos vamos a empezar con este que es técnicamente el mío tenemos como uno cada uno uno patricia uno yo y uno que es como de novedades si os gustan mucho que por cierto son estos todos los diseños es recordaros que están en yum os lo dejamos en el mismo enlace en el que os vamos a dejar todas las cosas de coleccionismo y demás pero bueno los podéis echar un vistazo y pillaroslo vale este es el mío tenemos un poquito de stacy por aquí tenemos film a ridden red velvet anti fragile bad boy el tempo new jeans el primero que me encanta hay got a boy lion heart holiday stereotype e un game de a pink buenísimo y aquí ya toda la discografía de tayon ay y el fine el repackage que es el que más canciones tiene el sanzi new el de navidad el purple repackage el what do i call you el limbo y el tu ex por aquí tenemos el de patricia que tiene killer de aquí tiene el jan luf buenísimo de stereotype tenemos el savage de espa 3 festival de igual el primero de fsr blue hour los perfumistas el max and match de luna feel special el desert de hyojon el superhuman density two bodies born to be stereotype otra vez lo tenemos repe el warning de sammy el dark blood tayon purpose repetido también el peekaboo el primero de lesera y el freeze de txt y por último el de novedades aquí tenemos el primero de kiss of life red velvet de rebe festival el finale chill kill el temptation de txt el de mx el de dash el 2 o bueno el 2 como lo llaméis de g idol de super lady vaya el de maniac de bb t i wish you hell el de wendy birthday le seraphine crazy buenísimo hard design y buenísimo el metamorfic de stacy muy infravalorado el team fresh otro que tal baila el ive mine de ive que tiene off the record y nos encanta el mini show de episode 3 el último de txt vaya el jota de yahyun el ive switch de ive el armageddon chulísimo el hole de chu y el rising de rice y esos son los binders de cds sinceramente si no tenéis colección de binders de cds yo lo haría porque es que mola y los cds muchas veces están chulísimos y como que no los ves porque los tienes en el típico sobrecito del álbum aunque es verdad que luego abrir el álbum y no ver el cd puede también dar ojo stock yo valoro las dos pero prefiero esto luego el siguiente binder que está íntegro tal cual estaba desde la anterior colección es el binder de cheyon la verdad es que no he seguido con la colección de cheyon a nivel general porque siento que es bastante difícil encontrar las photocards de su solo y tampoco me he implicado mucho he encontrado otros grupos que me apetecía coleccionar mucho más pero le sigo teniendo mucho cariño esta colección vamos a verla igualmente por si alguien no ha visto los binder tour anteriores y está en este tipo de binder que es el primero que se puso de moda en realidad era el típico que podías poner una foto aquí pero sí que es verdad que con el tiempo se deforma bastante y la goma en la tapa hace bastantes estragos la verdad es que los nuevos formatos de binder a 5 me gustan muchísimo más los de tapadura quedan mejor y no lo he cambiado porque también me parece como que esta colección ya está no hace falta tampoco invertir en otro binder para colocarla le puse como esta hoja que era de su color de miembro para que quedara como de fondo aquí simplemente y bueno aquí están todas las fotos de cheyon de ice one tengo casi todas creo empiezo en jerti la verdad es que el color es el único alumn de swan que me falta y no conseguí nunca las fotocards siento bastante diferencia incluso en la calidad de las hojas frente a las de los otros binders está siento que era como lo primero que había en formato a 5 cuando cuando salió y lo que tengo en el resto son mucho mejores aquí están todas las del bloom y que eran un montón de versiones la verdad es que la colección es muy mona yo cada vez que la veo digo ojo qué lástima pero realmente es difícil como mantenerse al día con absolutamente todos los grupos y al final acabas priorizando unos a otros estas son las de one iris diari con sus postcards del quino llevaba este tipo de fotocard y no como una fotocard normal lo cual era un poco raro pero por lo menos tuvieron la decencia de que entrara en este tipo de álbum como veis es como una postcard de tamaño un poco más pequeño y éstas sí que entran bien luego la casa con las pegatinas que nunca llegué a pegar esto es del huizón y aquí ya van las de one reeler por aquí la verdad es que me encantaría tener como incluso más de ice one porque siento que todo era como muy bonito y me da rabia porque a día de hoy por ejemplo llena nos gusta mucho y nos gustaría como haber tenido la colección de llena desde el principio o la colección de one young desde el principio porque de hecho en ice one no era tan popular y era bastante fácil de conseguir así que bueno viajero en el tiempo mata una mosca marcos y yo tenemos ice one no sé cinco miembros coleccionados y por aquí algunos extras que sí que compré el primer mini álbum y pule estas dos así que bueno aquí con otra página más se quedó la delusion de una colección a seguir pero bueno quizá algún día la retome aunque no lo creo más que nada por eso porque no es como muy accesible de encontrar y tendría que ponerme a invertir un montón de esfuerzo en buscar en páginas coreanas que ahora mismo consume otros grupos y por último y no por ello menos importante de hecho este binder es bastante importante porque es mi primer binder es el binder grande pesa un montón es gigante está completamente obeso y sí que es verdad que no ha cambiado demasiado desde el anterior binder tour pero ha tenido unas pequeñas remodelaciones entonces os lo voy a enseñar este es el binder que tiene go on y ser young en su mayoría y luego otras cosillas que tienen por ahí que no tienen un sitio así que han llegado a este binder este es el primer binder que tuve de todos los binders del kpop es el formato a 4 de los de toda la vida de llevar las cartas de pokemon y de yugioh en el rastro y con bolsillos de nueve photocards entonces la verdad es que mi mente ha cambiado mucho de este tipo de layouts a tipo de layout de a 5 ahora me gusta más a 5 y es el formato que más uso pero veo esto y lo veo como con nostalgia no hay colecciones que siento que quedan mejor en uno de 9 y por ejemplo la de cheryong es una de ellas así que vamos a verlo empezamos con luna go on que sí que ha tenido una pequeña modificación y es que he asumido mi derrota completamente y todos los placeholders se han ido a tomar por saco yo tenía la esperanza de algún día seguir completando esta colección pero luna es un pozo en el que no me quiero meter porque absolutamente todo es carísimo las cosas antiguas son casi imposibles de conseguir y como ya os digo cada vez sigo más grupos y estoy implicada con otros así que el dinero no se estira tanto y esto al ser una colección más antigua está un poco más tejada así que he hecho una pequeña redistribución de las photocards ahora tengo directamente las del solo de go one go one y olivia xx plus plus los attendance cards de go one y olivia así que los he mantenido aquí porque me gusta cómo quedan con con las photocards y luego también he ido unificando un poco conceptos antes tenía como muchos más separadores de este tipo para tener como una página entera de cada uno porque cada set eran como 5 photocards pero ya era como no entra en un binder a 5 porque son 5 photocards no cuadra ninguna página porque son 9 no quería cambiar a páginas de 10 así que he cambiado un poco la distribución simplemente para más o menos que cuadren estos son un set y este es otro creo que eran si son grittings y premier grittings y y luego aquí siguen simplemente en horizontal con otras inclusión de otros y son grittings de merce especial esto era del luna island el aire un poco de todo no aquí está está una pequeña rejuntada pero siento que es la forma la que mejor pueden quedar porque si no si va a haber todo lleno de cartulinas verdes otra vez y no quería eso esta es la primera que está como más sólida que es la de ex ex están las dos photocards principales el set de seis photocards del demonio que nos costó la salud a prácticamente todos los orbits y el pop de my music dates cuando aún no había tantos pops creo que literalmente era como uno de los pocos que había de esta de este comeback y aquí comienza el 12 en punto el midnight festival no sé cómo lo llama la gente yo le llamo el 12 en punto de este compact sí que tengo todas las photocards y está como la colección un poquito más cerradita igual que la de hash se llama hash este coma que es el de show what estoy tan oxidada ahora mismo con luna madre mía y aquí sí que están todas eran cuatro versiones y sí que pues cada versión tenía tres photocards la verdad es que aquí empezaron a trabajar bien porque antiguamente sólo te ponían como una photocard por álbum y derivaba en bueno aquí queda la cosa y estas son tres pops que eran de with my music taste y de un concierto que hicieron que era como midnight festival o algo así se llamaba sí que es este de aquí y aquí junté otro season greetings que iba después de esta era porque era go on con el pelo azul con las de paint the town que fue uno de los álbumes que compramos a posteriori porque no nos gustaba tanto el álbum entonces lo compramos de segunda mano de hecho y me pude hacer con algunas photocards pero no con todas este era también de esta familia de voy a sacarte ahora 12 photocards por comeback ya no me gustó tanto cuando tuve que hacerme con todas así que simplemente conseguía algunas y éstas ya son de flip that que es el último combate que hizo luna no las tengo todas pero conseguí hacerme con bastantes así que bueno si alguna vez me puedo hacer con dos aunque sea para completar esta página así que lo haría porque es el último combate sí que había como más posibilidades de conseguirlas creo que no serán tan caras pero bueno aquí queda un poco la colección de photocards de go on luego también tengo varios extras como esto que eran las típicas cosas que te venían con el fan club el season greetings luna island aquí también estas postcards del season greetings me gusta mucho el tema inclusiones tipo postcards en estos binders más que en los a 5 por lo que os decía porque aquí caben justo cuatro en una página queda bien esto también de fan club y son greetings y por aquí los solos de luna como veis falta un solo que es el deja azul es el único que no tenemos y aquí debería ir su photocard eso sí que espero en algún momento poder comprarlo creo que no es tan difícil desde que hicieron reprints así que solo no me gustaría no darle dinero directamente a esta empresa y comprarlo de segunda mano a alguien pero que lo venda con photocard así que bueno ahí se complica un poquillo la cosa vemos los solos tenemos o dais circle y para que siguen los solos y esta página que es como de freebies pero sentía que quedaba como muy bien muy completita como veis hay muchas con pegatina aunque no son números muy grandes pero estuvimos con luna desde más o menos el principio aunque no tan al principio como marcos pero aquí las atendence cards que me faltan la de higín y la deja azul que no voy a hacer nunca jamás con ellas lo damos por perdido en este punto y me falta también la de hecho de rique ahora que lo pienso me falta también la de hecho de río lo que pasa que la página se ve como muy completa ya con esto así que luce que se va a quedar así aquí las postcards del light stick que en la primera versión del light stick venían como unas postcards de pre order otros ítems grandes del midnight festival y una página que se me ha quedado no sé por qué las inclusiones grandes de las 12 en punto que van por aquí y aquí empieza ser john que sí que es una colección que más o menos llevo aún sí que es verdad que me está costando un poco más como conseguir todas las photocards porque estoy priorizando otros grupos pero por lo menos sí que intento cambiar las que tengo o conseguir las que tengo de sus últimos álbumes esta es una de las colecciones que siento que sólo queda bien en nueve bolsillos por la cantidad de photocards que hay siento que en páginas de cuatro se desvían demasiado las colecciones así que ésta se va a quedar aquí para siempre y para separarlo tengo este poster del guess who con este abanico que hicieron en un evento de su cumpleaños aquí tengo las photocards de ice y que eran cinco más la polaroid aquí it's me la era completa lo que sí que no coleccionó a tope son los pops con ser yo nunca lo hice sólo conseguía como algunos que me gustaran porque si no me iba a costar toda mi salud así que hay alguno por ahí pero son como photocards más puntuales y aquí la era de not shy la de que es con el ser yo un cuidado lindísima vamos a verla de cerca chulísima una tía chulísima sí que se notan algunos puntos el cambio de fundas por ejemplo que es algo que no se comentado a mí me gustan de normal para este tipo de binder las dragon shield clear classic que ocupan absolutamente todo el bolsillo y son bastante duras y si no las popcorn verdes que son las que utilizo en los binders a 5 que también siento que llenan como todo el bolsillo estas por ejemplo ya cambié de fundas y bailan bastante pero no voy a ponerme ahora cambiarlas así que esperaremos que no se vuelque nunca porque si no se van a caer todas así que es uno de mis mayores miedos si tenéis de todas formas alguna duda con el tema fundas etcétera os voy a dejar en la descripción un link a nuestros favoritos de coleccionismo de yum donde tenéis tanto las fundas como los binders que utilizamos a 5 a 6 sí que es verdad que este tipo de fundas creo que no lo tienen de esta calidad porque en binder a 9 siempre confiado en las ultra pro pero las popcorn siempre 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 las compro en yum y la verdad es que llegan bien salen bien de precio la calidad es buenísima así que tendréis la lista con favoritos de coleccionismo en la descripción lo que me encanta de la colección de itzy como en este punto es que empezaron a hacer como las partes de atrás diferentes y es que se ve súper bonita veis porque es una colección que me parece que queda también en un binder de 9 es como que en uno de cuatro se perderían muchas cosas y no entran todas las fotocars de una era aquí más o menos puedo tener como cada era en una página y se queda todo bastante cerradito estas son las de loco que también las tengo todas menos una porque eran 10 pero ya tengo una página de 9 entonces estás chulísima como quedan por detrás y aquí empieza checkmate que sí que al final conseguí hacerme con bastantes pero por aquí tengo alguna y una juni también las partes de atrás diferentes son súper guays estas son las de chesaire que al principio no tenía tantas pero pude hacerme con alguna suelta así comprando aparte y la verdad es que ha quedado bastante mono de kill my doubt solo tengo las que pule y esta de born to be que es la última la otra la tengo de yuna pero no la he conseguido cambiar así que aquí he cerrado un poco esta página si encuentro alguna vez como varias pasaremos a otra página adicional pero por ahora esta colección se queda hasta aquí y estas son las extras que tengo por aquí colocadas mi photocard favorita de cheryon indiscutible ya lo sabéis en este canal somos amantes de cheryon pollo frito es icónica algunos pre-orders versiones exclusivas está por ejemplo es de los firmados de en wave de wannabe era como que te daban una pobe especial grupal y la tengo con ahí es como el primer go pequeño que hice porque pedí para varias personas y tuve la suerte de que me mandaron una de estas y luego aquí tengo las del light ring que eran el light ring la funda del light ring y la pop up que tenías que gastar como más de 50 mil won para que te dieran la photocard dichosa y estas eran unas trading cards que compré como un par de sobres y salió esto y por último una cosa que me gustó mucho de itzy que siento que ya no no lo hagan era que tenían como una especie de suscripción anual en la que cada mes te mandaban como un lote de páginas como de para una archivadora 6 tipo como si fuera una agenda con las páginas decoradas con cosas de cada miembro y cada mes mandaban una photocard de cada miembro y como una formato polaroid aunque no era polaroid pero del estilo de cada miembro venían esas dos entonces hice un grupo junto con un amigo y otras personas para cada uno claimar a una miembro y teníamos esta suscripción anual y todas estas photocards son de ahí la verdad es que son chulísimas y ese show venía cada cada mes venía una distinta venían enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre y este era el otro formato venían como una de cada versión y las partes de atrás también chulísimas super guay me hubiera gustado que continuaran con esto porque me parecía una iniciativa bastante guay y estos son unos sellitos que venían navideños aquí ya tengo otras inclusiones postcards grandes la verdad es que tengo todos los sets porque antes cuando hacía es perder con el álbum te venían estos estos es de postcards estos que son los del que es not shy el 10 jueves de aquí este era que del fan club que también lo compré aquí venían estos esto que era del primer show que es japonés creo y estas son las páginas que os decía que venían con la suscripción del no bad days que era cada mes te venían unas páginas que realmente podría hacerme un archivador con esto pero siento que aquí están más protegidas y además van como con todo el contenido así que aquí están super guays y estos son postcards que venían de también si son gritos creo del chis air checkmate estoy borracha y esto que era un calendario si son gritos que venían con estas de las trading cards y para cerrar la colección tengo aquí este póster de las líricas de que es que separa de ya que el groups random cuando salió que player decidí durante todo el concurso de gas planet que me iba a ser amasiro la voy a seguir apoyando ahora en madden pero lo cierto es que más allá de cambiar sus fotocards por las primeras en plan los pools no he decidido seguir coleccionando la demasiadas mujeres así que que player se quedó aquí son los el primer mini álbum que tenía varias versiones y esto es lo que tengo aquí separado del first impact eu de everglow que fue una de mis primeras colecciones sí que tenía como más o menos pues cada una de del álbum tengo después del primero tal de lo my girls que es el último que también lo tengo aquí las postcards sí que pues eso va cambiando no lo que vas coleccionando de cada grupo aquí de black pink coleccionaba alisa que es una colección que me da pena vender pero también se me ha quedado un poco aquí por estar que tiene fotocards muy chulas me da bastante pena es que tengo luego attachment a este tipo de cosas así que por ahora pues está aquí aquí tengo cosmic girls mi vía será luda vuela alto angelito aquí tengo un vuelo alto angelito de manual a veces una tiene que sufrir no nunca volveremos a tener a chocome aquí pequeño segmento de momo de twice con un freebie de juassa con una niña que me da bastante risa esta parte del binder ya es un poco delirante es un poco ya como bueno échalo no estas son del fil especial que me conseguí hacer con bastantes los pre orders de fil especial y de fans y que te venían con los sets estos están aquí todos aquí un momento solistas tengo chunga tengo te jon tengo sun mi y aquí bajo según que de si el sí que era mi vallas también y bueno cuando empecé a comprar álbumes de si el sí los primeros álbumes eran imposibles de conseguir así que nos conformamos con este contenido no íbamos a profundizar más y por aquí más inclusiones por último la página más random de la historia con cosas variadas aquí unas amigas esta amiga es un pre order creo de hecho está bastante chula no sé por qué la dejaría aquí tirada pero vaya era del one reeler hay una hueño también del persen de a pink polas esta pola que la compré en la sm literalmente y esta chui que está aquí encerrada para siempre nunca se irá y aquí inclusiones grandes de ice one que no me cabían en el otro binder y hasta aquí el binder tocho este como veis no ha cambiado demasiado desde la última vez pero ha tenido como pequeñas redistribuciones del espacio que eso está muy bien que lo haga y eso ha sido el binder tour ha sido un vídeo muy largo perdón por toda la turra que os hemos dado nosotros estábamos viendo el binder con vosotros o sea esto se trataba de ser una cosa un poco de pasar la tarde esperamos que si estabais haciendo algo tipo un trabajo en la limpieza o lo que sea os haya dado tiempo suficiente incluso a terminarlo antes de que acabar este vídeo y esperamos que os haya gustado y que os los comentéis vuestras colecciones cómo van si hay alguna colección que compartís con nosotros si habéis visto alguna photocard que nos saquearía y cuál de las photocards que nos han visto nos robarían roblis roblis de nunu nana con cual os quedaríais de todas las que habéis visto por último decir que si es el primer vídeo que estáis viendo de nunu nana de nosotros dos recordar suscribiros darle a like compartir los vídeos enseñárselo a gente que creáis que lo pueda gustar y en general porque os quedéis aquí con nosotros con la comunidad que tenemos que sinceramente es lo mejor que tiene todo el canal no es nada de lo que podamos hacer nosotros sino la comunidad que nos rodea y lo increíble que es y es la que nos incita a hacer todo este tipo de cosas así que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo en unos chao